Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perseferi, ando con... Melanie Baby Vamos a rellenar a Los Dorados Mi Tesoro Me imaginé que iba a tener su voz a rock, ¿no? Sí Ahí ya rechazó una canción de él con una chica, ¿recuerdas? Así era él Es mi todo, mi felicidad Existen razones y no condiciones para amar Es muy poco tiempo que hiciste pa' amarte Te voy a durar Porque poco tiempo que a ti te conocí Que romántico, ¿sabes? Pero acá es un flow Es un norteño, ¿no chicos, esto? Qué bonito esas congas, mira Y el camión de Optimum Amén 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 Quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a ti Y llevo a la luna, ¿no? Y de lo que quieras, niña, lo hago por ti Pero no me pides que me aleje de ti Porque poco el tiempo que yo a ti te conocí Me robas mi vida y mi existir Porque me cautiva si me haces sentir Y yo tu boquita la quiero Para mí, para mí, para mí, para mí Amor Amor Aquí está muy bonita, acá está muy bonito y tiene un estilo diferente pero es particular sí, sí, pero estaba chévere me gustó, y su voz bien grave sí, un estilo diferente de lo que normalmente escuchamos muchos agudos en ese tipo de canciones, le quedó bien, bonito